Unboxing moneda de 10.000 pesos. Así nos llegó el paquete, así que vamos a abrirlo. Vean cómo se ve la caja. Parece de anillo de compromiso. Cajita original. Bastante bonita. Procedemos a abrir la caja. Encontramos el certificado y la moneda. Moneda de 10.000 pesos colombianos. Conmemorativa de los 100 años de la Fuerza Aérea. Esta moneda fue elaborada en Holanda en 2019. Y puesta en circulación en Colombia hasta 2022. Moneda en cuproniquel acabado espejo. De un lado se observa el escudo de la Fuerza Aérea y de otro, en avión Caudron-GTES. ¿Qué les parece? ¿Les gustó? Síganme en Insta.